Pues para mí, este curso ha sido la guinda que le faltaba al pastel. Pues soy Dori Mercado, soy de Granada, soy empresaria, tengo diferentes negocios y bueno, esto del trading me llamaba muchísimo la atención. Hace ya muchos años que escuché hablar un poco de los futuros, me parecía un poco raro, pero al final conocí a Paqui y empecé a estudiar. Tengo el básico avanzado y Fibonacci también y ahora este maravilloso curso, la verdad. Yo vivo en Granada y bueno, ellos también viven en Granada y mediante la librería de mi barrio vi algunos libros y ya me comentó la propietaria que esta mujer vivía aquí en Granada, que Paqui vivía en Granada, entonces precisamente por eso ya me empecé a interesar, como me gustaba el tema, lo compré y ya empecé por ahí. Bueno, realmente es un curso que me llamó mucho la atención por el temario que se iba a dar. Me gustaba la idea también de escuchar a Sergio porque sé que es muy buen profesor y evidentemente así lo he comprobado totalmente. Y bueno, aparte me queda por hacer otro curso y me interesaba mucho este porque era de estructura de mercado. No ha dado muchas claves, muchas estrategias, no ha dado la mirilla para ser perfectos francotiradores y lo he disfrutado muchísimo, deseando ponerlo en práctica. Bueno, para mí Sergio es muy buen profesor, transmite muy bien todo su conocimiento, piensa que es una persona con muchísima experiencia que te la da toda y abre su mente para nosotros. Jordi nos lo conocía y muy bien también todo lo que nos ha explicado. Lógicamente tendremos que profundizar ya con el curso online y bueno, tenerlo todo un poquito ya más claro y estudiarlo más a fondo, pero es genial. Tanto uno como el otro nos han aportado muchísimo en este último curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!